Saludos, bienvenidos a Remedios Caseros Efectivos. En esta ocasión veremos 14 de los más importantes beneficios de la piña para la salud, los cuales se atribuyen tanto a sus potentes propiedades antioxidantes y antiinflamatorias y a su compuesto llamado bromelina, como a sus propiedades nutricionales dentro de las que se destacan su impresionante contenido de fibra y una amplia variedad de vitaminas y minerales tales como vitaminas A, C y K, betacaroteno, tiamina, vitaminas B5 y B6, folato, magnesio, manganeso, potasio, hierro y ácido pantoténico, entre otros. Si tienes diabetes y te preguntas si puedes comer esta deliciosa fruta, la realidad es que puedes consumirla siempre y cuando lo hagas con moderación, te invito a ver el video por completo para que veas qué cantidad se considera apropiada y la mejor forma de consumirla. Dentro de los principales beneficios de la piña para la salud se destacan los siguientes. Número 1, ayuda a mejorar el estado de ánimo y combatir la depresión. Esto se debe a que dicha fruta es una buena fuente del aminoácido triptófano que según investigadores de diferentes estudios es utilizado por el cuerpo para producir serotonina, una de las principales hormonas de la felicidad. Número 2, lucha contra el cáncer. Diferentes fuentes indican que el consumo regular de piña puede ayudar a prevenir diferentes tipos de cáncer, incluyendo cáncer de boca, garganta, pecho y colorestal. De acuerdo con estudios recientes publicados por PopMed, incluyendo uno llevado a cabo en la Universidad de Nueva Gales del Sur en Australia, este beneficio se atribuye a que la bromelina encontrada en la piña ayuda a eliminar las células cancerosas al causar que se autodestruyan en un proceso llamado apoptosis sin afectar las células sanas. Número 3, es de gran ayuda para tratar la artritis y otras condiciones inflamatorias. Gracias a las potentes propiedades antiinflamatorias y analgésicas de su compuesto llamado bromelina, el consumo regular de piña ha demostrado ser de gran ayuda para reducir la inflamación y calmar el dolor que la artritis puede causar. Además, según los resultados de un estudio conducido por investigadores de la Universidad Duke, gracias a esas propiedades, el jugo de piña fresca ayuda a reducir significativamente la inflamación en el colon, una condición médicamente conocida como colitis. Número 4, mejora la digestión. Además de su contenido de fibra, que se sabe promueve movimientos intestinales regulares, ayudando con ello a prevenir y mejorar problemas digestivos tales como diarrea, estreñimiento y síndrome de intestino irritable, entre otros. De acuerdo con la Sociedad Americana del Cáncer, el Dr. Axe y otras fuentes confiables, comer piña ayuda grandemente en el proceso de la descomposición y conversión de las proteínas en péptidos y aminoácidos, por lo que mejora la digestión en general y puede aliviar los síntomas de la colitis ulcerosa y el reflujo ácido. Número 5, ayuda a prevenir el asma. Este beneficio se atribuye a sus potentes propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que han demostrado tener la capacidad de ayudar tanto a prevenir como a combatir la inflamación en las vías respiratorias, ayudando con ello a prevenir la mencionada condición o reducir sus síntomas en caso de que ya se tenga. Número 6, protege contra enfermedades cardiovasculares. Este beneficio se atribuye por un lado a su contenido de fibra y vitamina C y a las propiedades vasodilatadoras de su contenido de potasio que en conjunto ayudan a reducir el colesterol malo, mejorar la circulación y regular la presión arterial y por el otro a su contenido de bromelina que según expertos tiene la capacidad de prevenir la formación de coágulos de sangre que se sabe pueden conducir a ataques cardíacos o derrames cerebrales. Número 7, fortalece al sistema inmunológico. Este beneficio se atribuye a que la piña es una excelente fuente de vitamina C, una vitamina que tiene la capacidad de fortalecer al sistema de defensa del cuerpo y ayudarlo tanto a prevenir como a combatir enfermedades comunes incluyendo la gripe y resfriados. Número 8, fortalece los huesos y ayuda a prevenir la osteoporosis. Según investigadores de la Universidad de Oregon, esto se debe a que la piña tiene un alto contenido de manganeso, un mineral de gran importancia para desarrollar y mantener huesos fuertes y saludables además de fortalecer los tejidos conectivos. Número 9, protege la salud de los ojos. Expertos indican que este importante beneficio de la piña se atribuye tanto a su contenido de betacaroteno como a la vitamina C y compuestos antioxidantes que contiene, los cuales han demostrado tener la capacidad de no solamente fortalecer la salud de la vista, sino que también son de gran ayuda para prevenir la degeneración macular y otras afecciones oculares relacionadas con la edad. Número 10, ayuda a calmar la tos. Este beneficio también se atribuye a su contenido de bromelina que según expertos del Centro Médico de la Universidad de Maryland, tienen la capacidad de reducir la cantidad de moco en la garganta y la nariz. Número 11, aumenta la fertilidad, beneficio que se atribuye por un lado a sus compuestos antioxidantes y antiinflamatorios que protegen la salud de los los órganos reproductivos contra los radicales libres y la inflamación y por el otro a diferentes compuestos nutricionales incluyendo vitamina C, betacaroteno, cobre, zinc y folato, todos los cuales juegan un papel esencial en la mejora de la fertilidad tanto femenina como masculina. Número 12, el consumo regular de piña es de gran beneficio para la piel lo que se atribuye a la capacidad de sus compuestos antioxidantes para tonificarla y a que otros compuestos encontrados en esta fruta incluyendo la vitamina C promueven la formación de colágeno ayudando con ello a prevenir o eliminar el acné e incluso a retrasar la aparición de arrugas. Número 13, protege la salud de la boca. Además de que como ya hemos visto las propiedades antioxidantes de la piña ayudan a protegernos contra el cáncer oral, diferentes fuentes indican que sus propiedades astringentes y su amplia variedad de nutrientes ayudan a tonificar y tensar los músculos de las encías por lo que su consumo regular ayuda a corregir el aflojamiento de los dientes y a evitar que se caigan. Y número 14, puede ayudar a bajar de peso. Este beneficio se atribuye por un lado a que la piña a pesar de ser dulce es baja en calorías y no tiene grasa ni tampoco colesterol, además de que tiene un alto contenido de fibra que ayuda a mantenerse lleno por más tiempo y por el otro a que según los resultados de un estudio reciente publicado por la revista Biotecnología y Ciencia de los Alimentos, sus compuestos pueden ayudar a disminuir la formación de grasa y acelerar su descomposición. En cuanto a qué cantidad comer al día para obtener sus beneficios, diferentes fuentes dicen que una o dos tazas de trocitos de piña fresca debe ser más que suficiente. Por otro lado, si tienes diabetes y por cualquiera que sea el motivo el médico te la ha prohibido, entonces no debes consumirla. Sin embargo, según la línea de la salud, gracias a su alto contenido de fibra, vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes y antiinflamatorios, esta fruta puede ser beneficiosa para las personas que padecen de la mencionada condición, enfatizando en que debido a que contiene azúcar, las personas diabéticas que deseen incluirla en la dieta tienen que asegurarse de consumirla con moderación. Recomiendan que sea fresca ya que la enlatada podría tener un mayor contenido de azúcar o carbohidratos. En cuanto a qué cantidad consumir, WebMD recomienda a las personas diabéticas limitarse a una porción de fruta por comida para evitar el exceso de ingesta de carbohidratos, siempre teniendo en cuenta la cantidad de carbohidratos de la comida principal. Una porción de piña fresca cortada en trocitos es más o menos tres cuartos de una taza o más o menos 120 gramos. Una forma deliciosa que WebMD recomienda para las personas diabéticas que deseen incluir la piña en la alimentación es mezclando los trocitos con yogur natural, ya que la proteína en el yogur puede ayudar a equilibrar el impacto que su azúcar puede causar en el torrente sanguíneo. Eso es todo por el momento, cordialmente te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te mantengas enterado o enterada de nuestras nuevas publicaciones. Si te ha gustado esta información, te agradezco si la compartes con tus amigos y haces clic en me gusta. Recibe un afectuoso saludo, muchísimas gracias por tu visita y hasta pronto.